El largo metraje American Graffiti, la segunda película de George Lucas, habla de principios de los años 60 y Amarcor de Federico Fellini habla mucho antes de los años 20, que es cuando comienza este recorrido a través de varias décadas del pasado siglo XX. La tercera escena es la ópera prima de Thierry, el libanés director de West Beirut y de magníficas películas posteriores como Lila dice o El insulto. Lo hemos titulado Adolescencia de alto riesgo porque las tres escenas realmente corren peligro de fallecer, de perder la integridad al menos física los tres personajes. En American Graffiti, el típico patán al que el amor le esquiva siempre se encuentra de bruces con él y le propone un reto, comprar alcohol sin poderlo adquirir por ser menor de edad. El personaje resulta totalmente entrañable gracias a su inocencia. En la película Amarcor, una escena ya clásica, la de la estanquera, no la de Vallecas, sino la de la estanquera de Amarcor, una actriz famosa por su talle físico, nunca mejor dicho, y en la que nuestro joven protagonista queriendo ejercer de macho alfa está a punto de perder la vida. Forma parte de las divertidas historias de recuerdos en esta película de Amarcor de Federico Fellini, desde su infancia hasta casi la edad adulta. Y la ópera prima West Beirut de Silla Derry tiene un gran protagonismo, la amistad, el amor, la juventud, las ganas de conocer el otro lado del Líbano, el Líbano, el Beirut Este. El Beirut dividido, en el que da título a la película West Beirut, la parte musulmana, y el Este, que sería la parte más occidental o en este caso cristiana, divididos por una guerra fratricida, la de años 70, que destruyó uno de los crisoles de razas, culturas y religiones diversas que convivían en perfecta armonía hasta que alguien se encargó de romper ese equilibrio. Nuestro personaje, nuestro protagonista, llegará de una manera muy rocambolesca a la parte este, y desembarcará, sin que él lo sepa, hasta que se dé de narices con ello, al burdel del barrio Olivers, lugar de encuentro entre musulmanes y cristianos, que piensan solamente en divertirse ahí sin ningún tipo de problema. Un punto de encuentro, como dice la regentadora, en el que no existe ni Beirut Este ni Oeste, y además está bendecido por Dios. Tres historias dispares de épocas diferentes en las cuales la adolescencia está marcada por una gran dosis de alto riesgo. Por eso me gustas tú, eres diferente. ¿Lo soy? ¿De veras crees que soy inteligente? Sí, lo suficiente como para conseguir un poco de combustible. ¿Combustible? Sí. ¡Whisky! ¡Claro! ¡Claro, hombre, whisky! Vámonos de aquí, hay mucha gente. ¿Y qué hago con el chubichuk doble, los chiles mexicanos y los dos refrescos de fresa, señor? Escribe al hombre lobo 1300 chula vista y emborráchate de música escuchando al hombre lobo. Hola, perdone, señor. Dime, hijo. ¿Podría, podría decirme qué hora es? Sí, claro. Son las 12 menos cuarto. Ya, las 12 menos cuarto. Estupendo, gracias. De nada, hijo. Perdone, señor. Estoy en un aprieto. He olvidado en casa mi carnet de identidad. Ya que va usted a entrar ahí, ¿podría comprarme una botella de Hall Harper de whisky? ¿Quiere usted hacerme ese favor? Sí, hijo, sí. Y además voy a darte un consejo. Cuando alguien te pida un favor, no se lo niegues nunca. Y así obtendrás premio. Sí, señor, sí, lo tendré en cuenta. Aquí tiene el dinero. Hall Harper, ¿eh? Hola. Hola. Las 12 menos cuarto, ¿eh? Sí, sí, eso es. Adiós. Adiós. Eh, no le he dicho vino. ¡Eh! Hola. Hola. Oiga, ¿ha entrado aquí un señor mayor hace un momento? Sí, salió por la puerta de atrás. ¿Quieres algo? Ah, ah, sí. Deme, deme, deme un tres mosqueteros, un peine para peinar, un bolígrafo, una botella de Hall Harper, dos, dos pilas para linternas y un paquete de chicle. ¿Llevas documentación? Vaya. La he dejado en el coche. Lo siento, no puedo darte el whisky. Bueno, verá, yo también he olvidado el coche. Ya. ¿Lo has conseguido? ¿Sí? A ver, eres un genio. No lo has conseguido, ¿pero qué es todo esto? Bueno, es que necesitaba unas cosillas y he aprovechado el viaje. Oye, Debbie, ¿puedes prestarme un dólar? ¿Hablas en serio? Vamos, las chicas no pagan, solo chicos. Sí, ya lo sé, verás, es que solo llevo uno de 50 y no tiene cambio. Bueno. Aunque me parece muy raro que en una tienda no tengan cambio. Toma. Hola, perdone, tal vez podría usted... ¿Comprarte una botella de whisky? Sí, ya sé, has olvidado el carnet de identidad. ¿De qué marca lo quieres? Es usted un tipo estupendo. Cómpreme un Old Harper. ¿Se te permite? ¿Ahora? Es chiuso. ¿Puedo entrar, señorita? Buonasera. ¿Conocí que voy? Una nazionale. ¿La puedo ayudar, señorita? ¿Me está bueno que no le fija? ¿No? ¿Me como no le hago? Yo puedo alzar también 80 kilos, una vez he preso en brazo también mi papá. Esto es para ver. ¿Por qué no? ¿Quién cuánto pesa? No lo sé. ¿Vuelve a ver que alza también ella? Ah, sí? ¿Vedamos? Guardi, yo lo alza davvero, eh. ¿Vedamos? Ah, casca. Chocco, lasciami. Mettimi giú. Se l'ho fatta. Ma sei forte. Visto. Adesso lo alza un'altra volta. Non ci credo. Guardi. Vemo, adesso basta. Mettimi giú, basta. Stia buona. Perché me l'hai puttata de fadino? Pazzo. Mi hai sempre piaciuto. Ma cosa fai? Mi fai cadere. Pazzo. Famicenso. Famicenso. Sei proprio pazzo, sai. Ma cosa mi sono successo. La testa. La vista. Quanta volta. Ce l'ho fatta. Más chido. Más chido, dijerino mío. Vieni qui. Anche tu sei carino. Sei. Famí un pasillo. Famí un pasillo. Solo un poco. Solo un poco. Cosí lo fai. Chocco. Dai. Dai. No. Sì. Ma cosa fai? Soffi. Soffi, Zoya. Il mio papir è così. Ma no. Così. Amore. 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 Mi devi succhiare. Stupido. Ma cosa fai? No. Non riuscirò. Non riuscirò. Non lascia stare. Eh sì, che devo chiudere. Cos'è che volevi? Una nazionale? Toff. Te la regalo. Fila. Grazie. Non ce la faccio. Mo levati allora. Dai, passa. Buonasera. Su, bevi. Che ti fa bene? Ma scota, ma... No, deve essere così. No, deve essere così. не Here. Che! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!